Ya son ocho las personas detenidas implicadas en la muerte de dos agentes de la Guardia Civil que fueron arrollados por una narcolancha en Aguas de Barbate después de que este sábado se haya detenido a otros tres participantes. Ante este trágico suceso, desde Interior subrayan la determinación del Gobierno de España para dotar de los medios necesarios y acabar con el narcotráfico. Desde luego los asesinatos de ayer, como ya queda demostrado, no quedan impunes y en ese sentido seguiremos trabajando para que no suceda nada parecido a lo de ayer. Desde el PP exigen responsabilidades políticas. No puede quedarse simplemente en una mera declaración de condena. Lo que ha pasado ayer necesita responsabilidades políticas al máximo nivel. En Vox alzan la voz y piden combatir al narcotráfico desde el principio. Pero si tenemos que elegir entre la vida de tres guardias civiles y la vida de unos narcos, elegimos la de los guardias civiles y queremos a los narcos en el fondo del mar, en el fondo del mar. Un día negro para la localidad de Barbate, donde lloran la muerte de estos dos agentes. No hay consuelo que apacigue el dolor que embarga a Barbate en estos momentos. E insisten en sus demandas. Necesitan más medios para la Guardia Civil, así como mayor seguridad en el área portuaria y costas. Algo que denuncian llevan años reclamando.